Estamos muy contentos hoy en nuestras jornadas de promoción de carreras que la venimos a realizar después de pandemia y demás, o sea que hace como tres años que no lo estamos realizando. Por eso la alegría de recibir a los estudiantes, no solo de la ciudad, sino también de localidades vecinas para que se interioricen de las carreras que nosotros estamos ofreciendo en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, jurídicas y sociales. Es la primera vez que vengo, había tenido muchas ganas de venir en otras oportunidades porque creo que es algo que a todos nos genera una incertidumbre, ver cómo van a ser las instalaciones, los laboratorios y todo eso, entonces creo que todos tenemos muchas ganas de conocerla y bueno, es la primera vez que venimos, así que estamos súper felices. Que para mí, bueno, soy muy apegada a mi familia, entonces a mí se me dificulta mucho la idea de pensar en irme a otro lado, entonces me alegra muchísimo tener la posibilidad de que estén las carreras y que estén tan bien dadas como están en la ciudad. Y bueno, vine acá por el hecho de que voy a estudiar Administración de Empresas y estoy muy interesado en todo este ámbito y de hecho me ha interesado y bueno, nada que ver con la escuela en ese ámbito, ¿no? Así que es la primera vez que vengo acá, así que la verdad que estoy muy interesado, me gustaría mucho conocer mucho este ámbito a futuro. La verdad que es muy lindo todo, tener la posibilidad de venir a conocer a lo que vamos a venir el año que viene. Yo particularmente voy a venir a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales a estudiar la carrera de contador y tenía ganas de ver, informarme cómo es el tema de las materias, o sea, la salida laboral y todo, para poder sacarme de todo alguna duda de si estudié otra cosa. Y de paso también de curioso ver qué otras carreras hay en el complejo.